¡Gran, gran, gran, gran desde la costa! ¡Gin! ¿Y sabes quién? ¡Es el chavo! ¡Superstar! ¡Guest! ¡Vaya, City! ¡Ja, ja, ja! ¡Home! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Todas las muchachas quebran las caderas Todos mis hombres sacan la botella Todas las muchachas quebran las caderas Todos mis hombres sacan la botella Todas las muchachas quebran caderas Todas mis razas quebran madera Este es mi estilo, más de lo bueno Este es mi estilo, más de lo nuevo Quema la bota, quema tacón Me gusta el baile, soy el rampión Yo me la rifo, yo me la canto Todas las muchachas sacan la canción Todas las muchachas quebran las caderas Todos mis hombres sacan la botella Todas las muchachas quebran las caderas Todos mis hombres sacan la botella Todos mis hombres sacan la botella Toda las muchachas quebran las caderas Todas las muchachas quebran las caderas, todos mis hombres sacan la botella. Todas las muchachas quebran las caderas, todos mis hombres sacan la botella. Todas las muchachas quebran caderas, todo mi raza que abriendo maguera. Este es mi estilo, más de lo bueno, este es mi estilo, más de lo nuevo. Quema la bota, quema tacón, me gusta el baile, soy campeón. Yo me la rico, yo me la canto, todas las muchachas sacan canto. Todas las muchachas quebran las caderas, todos mis hombres sacan la botella. Todas las muchachas quebran las caderas, todos mis hombres sacan la botella. ¡Fantastic Bits! ¡Fantastic Bits!